Ahora que se acerca el periodo invernal y las fiestas navideñas, recordaros que es sumamente importante también en esta época protegerse del sol. En la altura la radiación ultravioleta aumenta proporcionalmente. Además, la nieve refleja gran parte de la radiación ultravioleta que recibimos. Por tanto, aseguraros de una protección adecuada con filtros solares y demás medidas. Un saludo muy especial del Servicio de Dermatología de Policlínica y felices fiestas.